Salvo conducto Canvas tiene cuentos con todo el mundo Salud hermano Salud Yo siempre había sido una persona totalmente anti bebé Salud Ángel Un aplauso por un chiste no me da tanta gratificación Como me da ver a una gente parándose arrechada Se veía mucho en mi casa, era mucho, en general mucho arte Los que no lo han visto tienen que ver esto porque es realmente Y es una historia real, yo siempre, evidentemente Muchas veces el tipo que es el máximo innovador No es el que más pega En la libertad de expresión tienes que tener la libertad para ser ofendido Entonces por eso cualquier comediante de cualquier país de Latinoamérica Tiene un especial en Netflix Y no hay un comediante, uno solo, venezolano Que tenga un especial en Netflix Tú vas a ser el primero Para todos aquellos que están comenzando ese camino Que tú ya llevas recorrido ¿Qué le puedes decir? El salvo conducto By Johnny Flecha Powered by Canvas El salvo conducto llega a ustedes Gracias a Pepitería 13 En Miami, Caracas y Barquisimeto Los mejores pepitos guaros USA Import Venezuela Las mejores marcas y ropa 100% original Enviada a todas partes de Venezuela Signs are us Lo mejor en imprenta Rotulación Calcomanías Y material publicitario Aquí en Miami Salud Gracias Bienvenido a Ler Varela Gracias Qué honor Bienvenido a Salvo Conducto Gracias, gracias por invitarme ¿Cómo estás? Feliz de estar aquí en el estudio de Canvas también Sí, como te decía Desde la familia Familia Es una de las primeras personas que conocí Cuando llegué aquí a Miami En el 2012 Wow Sí Sí, sí, sí Canvas tiene mucho tiempo aquí En Miami En la conoce todo el mundo a Canvas Si estás en Miami Tú conoces a Canvas Y si estás en Miami No conoces a Canvas Que no estás en nada Estás pelando bola Ella me contactó Y empezamos a hablar de ideas De cosas que se podían hacer Y desde ese entonces Hemos estado trabajando juntos Ya son casi más de 10 años Trabajando juntos Wow Pero bienvenido a Salvo Conducto, hermano Gracias por aceptar la invitación Gracias a ti ¿Cómo está la cosa? Todo bien por ahora Con la bebé recién nacida Bueno, que ya ni tan recién nacida Va a cumplir cuatro meses la semana que viene Pero en comparación con las tuyas Sí es una recién nacida Te veo con tu rol de padre Te veo súper orgulloso Súper feliz Sí Y vamos con la bebé a todos lados Cosas que también me encantan Porque yo siempre había sido Una persona totalmente Anti bebé Y anti persona Que te llega con un bebé Y ahorita yo ando Y llego para todos lados Con un bebé Entonces no me toca Más que asumirlo Y disfrutarlo Y más bien sentirme orgulloso Me encanta que ella venga Todas las... Hemos hecho Por casualidad la vida Yo no hago muchas entrevistas No por nada malo Sino porque tampoco me invitan A demasiadas cosas Pero esta semana hice tres Y a las tres Fue Lee con nosotros Y se portó súper bien Y tranquila A mí me encanta Me siento como... Me gusta estar cerca de ella Muchas cosas que uno Comienza haciendo como Estando en contra Después de cierta edad Uno como que dice Coño A mí me ha pasado Pues me ha pasado Por ejemplo Con hacer ejercicio Yo corro todas las mañanas Claro Y antes En la década del 2000 Nada Me burlaba de los corredores Me daban risa Y ahorita Estoy totalmente Como involucrado En esa práctica Y muchas otras cosas más He adoptado Después de viejo Digamos ¿No? ¿Has que adoptado? Sí Ah ¿Qué has adoptado? Pensé que habías adoptado Un niño No, no, no No, no Mi esposa siempre quiere Me habla de adoptar niños Que me impresiona Porque ya son dos ¿No? Dos niñas en la casa Y ella De hecho hay una persona Disculpa que me desvíe un momento Que activamente Se asoma en las papeleras De basura A ver si hay un bebé Que alguien dejó botado Para ella agarrarlo Un saludo a Angélica Un saludo a Angélica Que ya fue la que hizo el puente Estuviste hace poco Presentándote aquí en Miami Sí Ustedes tuvieron la generosidad Y el gesto De invitar a mi hija Que me pareció maravilloso Este No me invitaron a mí Pero Bueno Conocimos a tu hija Y de hecho No sé ni cómo Ni cómo fue Porque no la invitamos La invitamos directamente El día que la conocimos No, ¿verdad? Fue como después Sí En soledad Ajá Y fue que Ah, bueno Vamos a invitar a Dru Y se llegó al show Ellas tienen una Una energía muy especial Gracias, gracias Gracias En Tarima Que la vimos En un festival de rap Que hicieron Creo que fue Con Apache, ¿no? Con Abriendo el Apache ¿Será? Exacto Ese festival No recuerdo exactamente El nombre del festival Pero ahí la vimos Y fue probablemente La artista que más nos gustó Junto con Apache Guau, gracias Qué fino Y nos gustó mucho Mucho su trabajo Todo su 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 presencia En Tarima Yo siento que Siempre he pensado Que la gente Más allá De De cualquier talento Que tienes que tener Para destacar En cualquier industria Siento que Necesitas tener como algo Que la gente Te quiera ver Es una cosa muy difícil De explicar No solamente Que te quieran ver Que se quieran Parar de su casa Irse de su casa Agarrar el carro Comprar una entrada Y entrar al sitio A verte Sí, eso es un gran esfuerzo Por eso se parecía tanto Pero Pero eso me pareció Muy 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 cool de ella Que era como Que tiene eso Así que tú Le estás parando Y las canciones Estaban buenísimas De verdad Y más allá De todo eso Es súper agradable Cuando la conocimos En ese día Y el día que Fuimos a verlos Ustedes aquí En Flamingo Ella realmente Es como 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 tú dices En tu especial Que tú eres como Un ateo puro ¿Sabes? Ella es como Una estrella Una artista Pura Ella de verdad Creció Dentro de Ella creció Con los vagos Y maleantes Con tres dueños En el corral Literalmente Cuando estábamos Grabando los discos Claro O sea Ella nació En el año 2000 Que fue exactamente Cuando mi carrera Estaba como Comenzando Con la corte Y luego con vagos Y maleantes Etcétera Y todos los demás Discos que vinieron Después Y ella estaba siempre A mi lado En el corral Ahí Tenía su batería Al principio Todo Ella fue como Que cultivada Y diseñada Para esto Claro Y que además Yo siempre lo pienso Con Luna Que es la La hija Del matrimonio Anterior de Angélica Que tiene siete años Y ella Siempre ha estado Con nosotros En el tema Del teatro Y es como Muy natural Para ella Estar en un camerino Entonces Al inicio del show Antes de que Entre la gente Ella corre por la tarima Y corre entre las butacas Y va para allá Y va para acá Y se no se olvida nunca Invitaba Una vez Amiguitos Al camerino De un El Miami ¿Cómo se llama? El Miami Theater Center Que fue un teatro En el que estuve trabajando Que tienen unos camerinos Gigantes Y Y ella invitó A unos amigos Del colegio Chiquitos Igual de ella Seis, siete años Y estuvieron ahí jugando Como que Iban a montar una obra Todo Mientras yo me estaba presentando Diciendo mis porquerías afuera Entonces Siento que Le da A mí me gusta mucho Porque siento que También con Me imagino Con el Con el rap Y el hip hop Pasa lo mismo Que es este Que no es una cosa Así como muy limpia Siempre hay mucha Grocería Y mucha porquería Y mucha cosa sexual Y lo mismo Me pasa a mí Con mi comedia Pero todo el ambiente Alrededor Mío Y el tuyo también Es familiar Es muy familiar Muy de estar con la familia Entonces Eso siempre me parece Que es como algo Que Que no sé por qué Lo veo así Pero siento que Como que protege La vibra De 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 lo que yo hago En ese momento Me gusta Si se puede decir Que es como Como eso Como un lenguaje Lenguaje Parental Pero al mismo tiempo Yo creo que Es Honesto Es un arte honesto Es un arte verdadero Y en la honestidad Están todos esos elementos Lo siento Cuando veo Los vínculos Entre el stand up Y el rap Y el hip hop Veo que simplemente Son artes que No están hechos Con reglas Son artes que Desde que están en tarima Se rompen todas las reglas Exacto Son artes que Nacieron espontáneamente Sí Que quizás no fueron Ni siquiera diseñados Para existir Sino existieron A partir de una rebeldía Lo poco que sé De la historia Del stand up Sé que más o menos Fue así Que si con Lenny Bruce Sí Cómo comenzaron Cómo comenzó Cómo se formó Cómo se gestó Pasando de ser Como algún arte Que simplemente Echaban chistes A pasar a ser Toda una metodología Conceptual De monólogo Ya más dirigida Hacia Y cuando el comediante Que es lo que logra Lenny Bruce Cuando el comediante Empieza a hablar De lo que está sucediendo Socialmente Que es el comentario Social duro Ahí va La unión con el rap Y es muy parecido Con el rap Yo siempre he sentido Que la comedia Y el rap Tienen como una Conexión muy extraña Porque son artes También que premian Al que es eso Al que es más honesto Al que es más real Es como el rapero Más real Más honesto El comediante más real El más honesto Son los que más La gente aprecia Y el que dice Las cosas que nadie Quiere decir Todo eso Es como Hay muchos puntos En común ¿Tú llegaste Al estando Tomando esas decisiones? ¿Fue algo Como espontáneo? ¿O tú dijiste Mira Yo voy aquí A decir la vaina Porque siento Que en tu trabajo Que por cierto Te felicito Estuve estudiando Mucho tu trabajo Las últimas semanas Tuve la oportunidad De ver sueños Y pesadillas De disfrutarlo muchísimo Gracias Y orgullo nacional Y también todos Los micros Los shorts Todos los que has puesto Por ahí Y veo que entraste Rompiendo todas las reglas Y veo también Que hay un antes Y después En el stand of comedy Contigo Cosa que me identifico Muchísimo Muchos artistas El vudú Por ejemplo Que siempre estamos Hablando de muchas cosas Fue uno de los primeros También que me dijo Chamo Tienes que ver a Led Tienes que ver a Led Porque estábamos hablando Del stand of comedy Y como que Coño Hay muchos Pero no había Como nada así Como que tú sabes Que rompiera las reglas Como lo hace el rap Y él me dijo No si hay uno Y es Led Y luego varias personas También me fueron conectando Y También cuando me dijeron Que estuviste en el concierto De tres dueños En este último Yo dije Cuyo que hay una afinidad Y también hubo gente Me dice Mira ustedes Como que se parecen Un pelo Como yo quizás Públicamente No lo digo mucho Pero muchas cosas En mi actitud También son así Un poco como 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 tus comentarios Como lo que tú dices Entonces Me pregunto Si tú entraste Tomaste decisiones Fuiste creciendo Hacia allá O entraste de una vez así No Yo Yo vengo de De una familia Mi papá es Es pintor Y Y es un artista Y Siempre fue un tipo Que estaba muy obsesionado Con Con hablar El tema Que no se puede hablar Con decir Lo que no No se puede decir De Con Muy obsesionado Como con Como funciona la sociedad Como funcionan Las clases Y los roles Y todo Mi papá Sama Carlos Varela Y Que es además Tremendo Pintor Y Y que se mantiene Activo Hasta el día de hoy Sigue Acaba de terminar De escribir un libro Y cuando termina eso Y empieza a hacer una serie De dibujos Todo lo hace para él Porque él no No comercializa Nunca lo que hace Ni Ni le interesa Expone Nada No le interesa nada Ya está en un punto En el que no Expuso Expuso Sí Mucho Y Pero en este momento No le interesa De la pintura Sí Sí Yo vengo de ese mundo Yo por un momento Pensé que iba a ser Artista plástico ¿Ves? Y luego en el año 96 Mis caminos Conozco el rap Y el hip hop Y me enamoro del rap Y tomo ese Como pincel Ok Claro Sí Al que vengo de ese mundo En mi caso Es muy similar Yo quería A mí siempre me interesó Más era como La dirección De cine Y así Era como Escribir guiones Pero yo quería entrar En el mundo artístico O sea era lo único De lo que yo estaba Seguro 100% Y Pero no hallaba El camino Por donde Y cuando se abrió El camino Del stand up Que siempre había sido Una persona Que se me daba Bien la comedia No lo dudé Dije Aunque sea por aquí Puede ser un camino Por donde puedo intentar ¿En qué año fue eso más o menos? En el 2008 Por ahí Claro, claro Recuerdo Y Con el teatro bar ¿No? Empieza esa apertura también Sí El primero primero Fue uno que se llamaba En vivo Que era de los mismos dueños De teatro bar Que eso después lo cierran Que ahí fue Que empezó George Harris Y después empieza Como en simultáneo En teatro bar Y en el Moulin Rouge Es donde se empiezan A formar Dos lugares Donde había estando Todas las semanas Y fue exitoso Desde el comienzo Recuerdo Que de repente La gente me decía Que lo hacían los lunes O los domingos Es que no había nada así Entonces fue Lunes, martes Y ya después empezaron A salir cantidad de espacios Uno el miércoles Empezaba un restaurante A lanzar un espacio stand up Otro un viernes Y ya después eso empieza Cuando el mismo grupo Empieza a crecer Y a profesionalizarse Ya empiezan a salir shows A los teatros Que fue cuando Yo tenía ya un show En un teatro Como a los dos años Y pico De empezar a hacer stand up Que nos uníamos Como un grupo Y Pero para responderla Lo que me habías dicho Yo Desde que empecé A hacer stand up Yo sabía Sin saberlo Era simplemente Mi manera natural Era hablar temas Coño y madres Y de humor negro Y humor vulgar Porque no es solo humor negro Es vulgar también Nunca tuve ningún tipo De problema con eso Y sigo siendo así Sigue siendo una parte Importante De lo que yo hago En comedia A pesar de que hablo Ya cantidad de otras cosas Pero es como una línea Y me gustaba ese efecto O sea Hasta el día de hoy Yo recuerdo que Cuando se paraba gente En la sala Y se iban Eso a mí fuera de atormentarme Era como que Ojalá se parasen todos Toda la sala Que fuese de verdad Horrorizante Para ellos A pesar de que Obvio uno trabaja Con la aceptación del público Y también cuando Se lo gozan Pero un Un aplauso por un chiste No me da tanta gratificación Como me da ver a una gente Parándose arrecha Ofendida Ofendida Porque me parece además Una postura muy ridícula Frente a la vida Que te ofenda Frente al arte Exacto Que algo te choque Tanto Así es como que No sé Siendo artístico Me parece muy raro Sí, totalmente Entonces mi papá Para volver al Era con lo que yo estaba Acostumbrado a vivir Con una cosa contestataria Todo el tiempo Y mucho Mucha alabanza También a todo lo que fuese Cine contestatario Música contestataria Todo lo que fuese así Entonces siento que no Ni siquiera lo pensé Fue mi manera De hacer las cosas Y después lo que fui Fue creo que mejorando Como en el armado Y en la presentación De chiste Que cine contestatario Te influenció Que películas te marcan Te marcaron O que películas recuerdas En este momento Que te vienen a la mente Tipo la de Paul Newman Cool Hand Look Que es este tipo Sabes Que es un inadaptado social Pero no en el sentido Un psicópata Sino que es un tipo Que no se adapta En el mismo sentido De la de Atrapado sin salida De Jack Nicholson De Manicomio O películas como La misma Naranja Mecánica Que son de unos malandros Y unos enfermos Pero es ese El foco de la película Era mucho ese tipo De cine Porque lo que se veía Mucho en mi casa Era mucho En general mucho arte Porque también Nosotros íbamos Al Museo de Bellas Artes Y al Sofía Inver Prácticamente No voy a decir Todas las semanas Pero todos los meses Seguro íbamos Porque íbamos Con el cambio De las exposiciones Y siempre era Muy común para mí Ir a museos Con mi familia Era lo máximo Era la zona De los museos Ibas a la Galería de Arte Nacional Al Museo de Bellas Artes Al Museo de Arte Contemporáneo El Museo de Ciencias El Ateneo El Oso Y toda esa vaina Era muy sabroso Todo ese plan Yo tuve La oportunidad De participar En los Salón Pirelli No sé si recuerdas Los Salón Pirelli Que fue desde el 93 Hasta el 99 Luego después Lamentablemente No continuó Era más importante Participé en todos Y me gané El primer lugar En el último En el 99 Y Soy parte de esa Me considero parte De esa comunidad Es más Esa comunidad Extraño mucho Cuando yo cambié Mi rumbo Hacia el rap Claro Todos los artistas Y los curadores Y la gente De los museos Y hasta la misma Sofía Inver Me dice No, pero Cómo vas a hacer eso De rap No El arte te necesita No sé qué tal Pero ¿Y cómo conociste A Sofía Inver? Bueno Bueno, porque Ella estaba Ella estaba En el Museo De Arte Contemporáneo Ahí Claro Entonces cuando estabas Montando las obras En el Salón Pirelli Cuando estabas Montando tu instalación Ella estaba ahí Ella iba Con sus manos Por detrás Iba y se chequeaba Aparte como que Mi mamá Como hablas de tu padre Mi mamá Estaba Ya involucrada En el mundo cultural Desde antes Que yo naciera Mi mamá Fue una de las fundadoras De la Galería de Arte Nacional Ya Fue directora general De Latino de Caracas Luego pasó a trabajar En el Ministerio De la Cultura Cuando En el gobierno Antes En el gobierno De Carlos Andrés Siempre estuvo Involucrada En las artes Y Yo crecí Corriendo los pasillos De la Galería de Arte Nacional Crecí Ahí Eso es mi memoria Es mi recuerdo Entonces Prácticamente Mi mamá Me diseñó a mí Como yo diseñé a Andrew Me diseñó Para ser artista plástico Lo que pasa Es que luego En el artes plásticas Conocí Y en mi casa Había muchas revistas De arte Todo lo que había En mi mamá Compraba muchas revistas Entonces yo lo que hacía Era ver las revistas De arte Y ya desde muy temprano Identificaba Distintos artistas Pero un día Mi mamá Me habló De un artista francés Que se llama Marcel Duchamp Que es el artista Que realmente cambió Todo a principios Del siglo pasado Con todo esto Lo que es la filosofía Del arte Que es el arte Que convierte el arte Que hace el arte El arte Si el arte Lo hace el contexto O si el arte Lo hace la visión Del artista O si el arte Lo completa el público Y me habló mucho De su trabajo Y eso Es el del urinario El del urinario El del urinario El primero Que en 1916 Si no me equivoco Coloca un urinario Firmado R. Muth En un salón de arte Claro Esto causó Bueno Esto ahorita Es verdaderamente revolucionario Esto ahorita Se ve como algo Como que muy normal Pero en esa época En 1916 Era algo como Realmente contestatario Claro Y la firma R. Muth Muchos años después Entendí En la escuela de arte Porque luego fui Para la escuela de arte Rich Los ricos Y los pobres Unidos por el arte Era lo que Decía la firma Entonces era una idea Y una filosofía De unir el arte Lo que llaman El high art Con el low art De unirlo Porque él decía Que la influencia También venía De abajo De la parte del low art Etcétera De ahí empecé A conocer Los artistas conceptuales Y lo que era El arte conceptual Que era el arte Manejada a través De conceptos e ideas Que ahí viene Obviamente El stand-up comedy Y viene El rap Viene primero Basado en una idea Y luego se manifiesta En distintos medios Claro A la hora de ir A la escuela de arte Decidí no estudiar Ni pintura Ni escultura Ni los medios Tradicionales del arte Era un chamo Más bien Que estaba Con el avance Con todo Con el performance art Con todo El arte Que nació A partir de los años 70 En los años 70 El arte se revoluciona En los años 70 A partir de los años 70 El arte Empieza realmente A influenciarse Por todo esto Que sembró Marcel Duchamp Y decide tomar Un curso Menos tradicional Y salen artistas Maravillosos Que rompen Todas las reglas Esos son los artistas Que me influenciaron A mí Yo empiezo La escuela de arte A principios de los 90 Y lo que me enseñan Es a manifestar Mi obra A través de la idea Y que la idea Te iba a llevar A manifestar Tu obra de arte En cualquier medio Están todos los medios Disponibles Simplemente La idea Te lleva al medio Entonces ponte Tú tenías una idea Mi profesor Quiso ser boxeador Entonces entrenó Como boxeador Y su performance Era ser boxeador Siendo artista Plástico Entonces ese tipo De adoptar Distintos medios Según la idea Me parecía fascinante Porque me parecía La absoluta libertad Y pasa ya Para el año Cuando yo comienzo La escuela de arte Hay un chamo Que un compañero Me da un cassette Que dice Cypress Hill Has escuchado esto Has escuchado lo otro Y entonces Cuando empiezo A escuchar el rap Nuevo De los 90 El rap Ya de la segunda etapa El rap comienza Obviamente comienza En los 70 Pero en los 80 Se empieza a crecer Y ya para los 90 Ya hay una Si cuando no es ese rap Como tipo Room D&C Mis adidas son chéveres Nada de eso Cuando comienza A podrirse Claro A ponerse puyú A ponerse puyú Y malandro Yo digo Wow Wow Esto aquí Hay algo aquí Y entonces Como ya me habían entrenado A buscar un pincel Distinto para mis ideas Yo dije El hip hop Va a ser mi pincel Claro Y abandoné Todo lo que había hecho Porque también Estaba como un poco En contra Contrastatario también Quizás como las ideas De tu padre De que el mundo De las galerías Y el mundo De los museos Era como que Había como mucho Como que Era como una minimafia Ahí Toda elitesca Y me parecía También estaba en contra De que De que De que para ir a los museos Y para entender este arte Tenías que tener Cierto conocimiento De historia Y entender Y como que Y también había Mucho rechazo Acerca de las instalaciones Y el arte conceptual Porque Mucha gente No lo No entendía Claro Porque había una caja De cartón Ahí en la galería Porque no hay un paisaje Bonito de una playa Claro No entendían Por qué Este arte contestatario Y la música El rap Sobre todo Es un estilo Artístico Un medio artístico Que va directo Al alma Y pega de una No tienes que tener Formación No tienes que tener Nada Une a todo el mundo Es directo La música Tiene eso Al igual que lo puede Tener el cine Al igual que lo tiene El stand up comedy No tienes que tener Ninguna formación Sino simplemente Tienes que tener Tu corazón abierto O sea lo que Hay recibir Y si el producto Es risa O el producto Es bailar O disfrutar Como una película Entonces como que Si porque El arte en general Es muy Siento yo Inclusivo Realmente Debería ser En el sentido De que Una persona Yo siento que Es de los pocos Ambientes Igual que el deporte Fíjate Donde no puedes Comprar O sea puedes Comprar tu entrada Hasta cierto punto Vamos a decir Para el que tiene Mucho billete Se puede abrir Su camino Si se puede Grabar un disco O se puede hacer Lo que sea que quiera hacer Si tiene un stand up Se puede alquilar Un lugar para El presentarse Pero no vas a llegar Muy lejos Porque al final Siempre necesitas Tener Alguien que te quiera Escuchar de verdad Que no le importa Nada de eso Y siento Y decía que en el deporte Igual porque de nuevo Tú puedes venir De cualquier origen El deporte Y al final El que va a quedar Es el ganador El que mete más goles El que es más arrecho En el sentido No hay mucha inclusión No hay nada No hay mucha inclusión Si exacto Es como que Entra el que tiene Que estar ahí No hay mucho Que comprarse En ese ambiente Y siento que en el arte También es así Aunque siento yo Que por ejemplo La pintura Yo siento que Es difícil entrarle Así lo veo yo Desde afuera Como que No entiendo bien Cómo se establecen Los parámetros Cómo Es complicado El curador El curador Es como que El curador Es como Como vienen a ser Las disqueras O vienen a ser Como el mal El curador Es como una persona Importante Que es el puente Entre las galerías Los museos Y el artista Entonces el curador Te tiene que descubrir Y le tiene que caer bien Cuando un curador Es malo Porque Yo he ido a cantidad De museos Y galerías Que tú dices El curador De esta vaina Es un desastre O sea Tiene todo Pura porquería Es igual Que cuando ves Un director Chimbo de cine Exactamente Es lo mismo Es muy importante Esa función Pero siento yo Que es difícil Sobre todo Porque es un mundo Como que Donde la obra Si eres exitoso Se vende muy muy caro Entonces no tienes Ese acceso Que tiene por ejemplo A alguien que le guste Un músico O que le guste Un comediante Paga un ticket Que es accesible Y los va a poder ver En vivo Y va a vivir La experiencia en vivo Con el arte Es como que Bueno esta pintura Solo la va a poder Comprar un millonario Si es un basquiat O lo que sea Cambia en la revolución Industrial Con la fotografía Que puedes ver Reproducciones Exacto Cambia Un poquito La puedes ver Como yo la disfruté En las revistas En las revistas En los catálogos Quizás no igual Porque hay mucha gente Purista que puede decir No ver la obra En el museo Verla en persona Es la maestruosa Nunca va a ser igual Como verla en persona Pero vas a poder entender La importancia De por qué Es impresionante Totalmente Yo tuve En Roma Fui a un museo Donde había como que Una de las reproducciones De esta obra De Duchamp Del urinario En fotografía No en la pieza Que leí que había Varias Es igual que Múltiples 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 También que Por ejemplo Me pasó que En Dinamarca Vi el En Dinamarca No disculpa En Oslo Vi el grito Entonces El grito de Munch Y yo pensé Mierda Este es el grito de Munch Y después leí que eran cuatro Entonces dije No joder No vi una mierda Está en todos lados El grito de Munch Pero si es Muy espectacular Cuando uno ve Esas pinturas en vivo Yo siempre Que cualquier ciudad Que visito Que sé que tiene Un museo importante Saco tiempo Para ir a caminarlo Y a verlo Porque es una experiencia Que no No la supera nada Y porque siempre Descubres artistas nuevos Siempre hay cosas Muy impresionantes Y los museos Que hay aquí En Estados Unidos Como el de Chicago O en New York Que tienen De todo Los artistas Más arrechos De la historia De verdad Es un placer Si tiene Si tiene su lado Si tiene su lado puro Y tiene su lado mágico Y aparte Hace poco descubrí Que el museo Viene de Musa No sabía Yo tampoco El museo Viene de Musa El sitio de las musas Donde viven las musas Donde vive la inspiración Y Y sé que también Varias anécdotas Sobre eso Sé que por ejemplo El MoMA En Nueva York Es el primer museo Fue el primer museo Donde entras A nivel de la calle Ok O sea que Eso tiene un símbolo Había antes Tenías que subir Hacia arriba A subir Bueno obviamente Subir Para llegar A la altura del arte Había un concepto Siempre Siempre había Habido Desde el 1800 Había un Un diálogo Entre lo que es High art Y low art ¿Me entiendes? Y primero Eran pintar Y pintar Las modelos Con los ángeles Y todo eso Y luego Entran artistas Como Manet Que empiezan a No pintar Ángeles Cosas angelicales Sino empiezan a pintar El labrador De la calle A la prostituta Ahí empieza a entrar El lenguaje urbano Porque la modernidad Comienza como 1800 1890 Con París Que es como La primera ciudad La primera urbe Donde comienzan Todos los elementos De la gran ciudad Y Manet Fue uno de estos Pintores Que empieza a decir De repente Aquí el interés Es pintar En los bares Y pintar En la Y esa búsqueda Del pintor De lugares Para pintar Me parece Interesantísimo Porque leí De Van Gogh Que cuando estaba En uno de los lugares Donde él más pintó Que no recuerdo el nombre Pero un pueblo Que él invita Le escribe A otro pintor Y que Légate Para este lugar Que se pinta Demasiado arrecho Y el otro se llega Y efectivamente Tienen paisajes Arrechísimos Y el pueblo Tiene unas escenas Arrechísimas Entonces para el pintor Que para uno Es X ¿Me entiendes? Pues es un pueblito Pero el pintor Busca otras cosas Y la comparte Eso fue lo que me Cusó más gracia Con otro pintor Como llégate Para que pintes aquí Como el comediante Que le dice a otro Que se llegue a Nueva York Y que mira Llégate que Hay demasiados bares Para presentarse Es lo mismo Sí, sí Increíble Y aparte que Como que Hay un detalle Por ejemplo Las mujeres En esa época No las permitían Se conoce Muy pocas Artistas Pintoras Mujeres De esa época ¿Por qué? Porque no las dejaban Pintar afuera Imagínate No podían salir Afuera solas A pintar Como salía El pintor de antes Salía con su morral A pintar No podían Tenían que pintar Siempre adentro Entonces Eso causa Porque En la historia del arte Se empiezan a conocer Mucho más Las artistas mujeres Por casualidad A partir de los años 70 Que es cuando comienza Todo este proceso Del feminismo Y todo eso En el arte Pero Marcel Duchamp Fue realmente El que abre Toda esta nueva Perspectiva Acerca de lo que es arte Y de romper Todas las reglas Luego Marcel Duchamp Se retira del arte Como por 8 años Y se va a Argentina A jugar ajedrez Era fanático Del ajedrez Wow Y se va a Argentina 8 años Retirado del arte Mandó el arte Para el coño Y se fue a Argentina A simplemente A dedicarse A jugar ajedrez Es super loco La gente que se va a Argentina Porque también Uno que se fue a Argentina Si no me equivoco Es el actor Que hizo el zorro El zorro original El que pasaba En la televisión En blanco y negro El tipo también Se retiró Cansado de ser el zorro Y se fue para Argentina Que todo el mundo Ah, llegó el zorro Mira Le jalaban bola infinita Y se murió allá Y si no me equivoco Creo que Schindler De la lista de Schindler También En Argentina Bueno Había varios que se fueron Para Argentina Simplemente para esconderse También Se conseguían allá Pueblito sí Un tipo que hablaba Con acento Este tipo sí Hablando con este acento Pero es muy loco Eso de que la gente Que ese tipo De celebridad internacional Vieran a Argentina Como un destino Que estaba bueno Para irse Será porque Será que era Una de las primeras ciudades De Sudamérica Europeizadas Que la gente Lo veía Como que Como que La nueva frontera La nueva Sabes Argentina Por allá Buenos Aires Es como europeo Es como París Y muy activo Artísticamente Que pasaba también Con México Con Ciudad de México Que cantidad de artistas No sé Buñuel Que se iban Y se instalaban allá Y pasaba con Artistas muy importantes Que les parecía Que era un lugar Cool para estar Más allá Y sobre todo Cuando están en esa vibra Que no quieren saber Nada de Estados Unidos No quieren saber Nada de Europa Entonces esto Es como lo nuevo También ¿Eres fanático De Buñuel? Soy fanático De Buñuel Como personaje No he visto Muchas de sus películas Pero leí su autobiografía Es el primer libro Es mi libro favorito Y es un libro Que he leído ya Más de diez veces Y Porque fue como El primer libro Que me hizo ver Que había gente Que vivía De dirigir películas Me parecía loquísimo Entonces Y desde todo Ese mundo artístico Como profesional Y me pareció fascinante Él es un personaje Muy importante En el cine Porque Él es como Para mí Como el Duchamp Del cine Él comienza Con el movimiento Surrealista Con Dalí Con los surrealistas Los surrealistas Son los que Extienden La visión De Duchamp Duchamp crea Lo que llaman El dadaísmo Y el dadaísmo Como que Dura unos años Es tan Contestatario Y tan rebelde Y tan absurdista Basado en lo absurdo Porque era como Era como la respuesta A las atrocidades De la primera guerra mundial De lo absurdo Que fue la primera guerra mundial Entonces el arte Adoptó en Zurich Sobre todo A ser absurdo Por todo esto Que estaban viviendo Y los surrealistas Se consideran El dadaísmo Organizado Y empiezan a trabajar Con la idea de Freud De los sueños Y todo esto Entonces El cineasta De todo El que hacía cine Junto con Dalí hacía la pintura Pero el que hacía cine Fue Buñuel Que comienza con una película Que se llama El perro andaluz Que es una película increíble La primera película surrealista Que se hace Y luego de ahí Se extiende Y tiene varias etapas Buñuel tiene la etapa De Francia Que es como su gestación Luego la etapa De México Que es como la etapa De oro Donde se muda para México Empieza a hacer una cantidad De películas en México Increíble Y luego termina Si no me equivoco Nueva York En la etapa Ya su última etapa Si no me equivoco Espero que esté correcto En esto Pero La etapa de México Tiene unas películas Maravillosas Como Tristana Como El ángel exterminador El ángel exterminador Es buenísimo Porque Él hace toda esta crítica social Y hace como que Una película Que se lleva todo a cabo Como en una casa De una gente Que invitan a cenar Una cena así De la alta sociedad mexicana Y están todos cenando Y de repente Por alguna razón Después de la cena Nadie puede salir Del comedor Hay algo que los impide Salir del comedor No se explica Qué es Eso es lo surrealista No pueden salir No se pueden ir No se sabe por qué Y en este proceso De no saber Por qué se pueden salir Se empiezan a Todos los valores Se empiezan a desaparecer Y se empiezan a convertir En uno Primitivos En unos cavernícolas Realmente Empiezan como a Prácticamente a matarse Entre ellos Por ninguna razón Claro Ese tipo de cosas Que Buñuel hacía Era como que Wow Sí, él es un tipo Fantástico Y toda la historia En el libro Sale mucho Toda esta parte De cuando estaban En la academia Esta de arte En Madrid No sé si en Madrid O en Barcelona Ahorita no sé cuál es Pero que estaba ahí Lorca Estaba ahí Dalí Lorca Lorca también era parte Y habla de eso De los cuentos De cuando ellos Son chamos Que se conocen Ahí en la academia Que viven ahí Veintipico Jovencitos Dalí con Dieciocho Diecisiete años O sea un chamito 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 Y es fascinante Porque Primero porque Además ves que Ellos eran así Desde esa edad No era así como que Hubo un Hay un switch En el cual Dalí Se convierte No Dalí Siempre fue Dalí Simplemente ahí Está como que Ya en su Expansión Totalmente Y es muy interesante Ver el mundo Surrealista Y como ve la vida Buñuel Eso fue lo que Más me fascinó De él De como ve Como Constantemente Cuenta Ideas De Muchas ideas De escenas Simplemente Siempre pensé Que quería hacer Esta escena Que va un tipo Con un saco Y cuando llega Y una escultura De un tipo Que está con el mismo saco Entonces Como ellos arman Esas películas Todo eso Me parece Es fascinante Y de nuevo Como personaje Además el tipo Es comiquísimo O sea como escribe Como habla De la memoria De la madre El que se está Que se Arranca el libro Así sobre Que la madre Se está quedando Tiene Alzheimer O algo así Y ya no recuerda nada Entonces siempre está Leyendo la misma revista Porque No se acuerda nada Entonces la puede leer Infinito Conozco eso un poquito Y empieza hablando De la memoria De eso De lo que es la vejez Y lo que es la memoria Y bueno en fin Todos los temas De toda la vida El paso del tiempo Lo de la memoria Es arrecho Es arrecho Uno termina siendo Como que El producto De la memoria Lo sé en este momento Porque mi mamá Sufre de Alzheimer Y he visto Como Va decayendo La mente En ese sentido Y es Muy arrecho Lo que uno depende De la memoria De lo que uno guarda Del pasado Claro Es muy impresionante Esa vaina Muy impresionante Sí Es tu identidad Es muy loco Es lo que eres Sí Estaba viendo Bueno Varios comentarios Sueños y pesadillas No Este es orgullo nacional Orgullo nacional Correcto Primero Me encanta Cuando hablas De la vaina Periquera O sea No había visto Nadie Hablando de eso Nadie Nunca Nunca Hablando de eso Creo que eres Pionero en eso En manifestar eso En Stend-up comic Buenísimo Hay una película Con la vaina Del dealer Eso es una película Sí Sí Tenemos que hacerla Yo quiero ser ese personaje Qué bueno O sea Esta vaina Que no quiere Lidiar con El pano no quiere Lidiar con el dealer No No Los que no lo han visto Tienen que ver esto Porque realmente Y es una historia real O sea Yo siempre Evidentemente En el stand-up Hay mucha exageración Pero la historia fue así Tal cual Tal cual Tal cual Que yo con ese dealer Teniendo que interactuar Con él Por una cuestión Totalmente fortuita Que siento que además Lo que son esos momentos Que son realmente Cinematográficos Por eso si lo cuentas En stand-up Funciona porque Cualquiera se ha visto Una situación En la que Queda metido un pedo Donde no estaba Para nada En sus planes Estar ¿No? Y te montaste En el carro Claro Yo me monté En el carro Porque yo soy Una persona Que me sentía Además en la responsabilidad De conseguir el perico No fue así Como que Que dije Imagínate Que fracaso De verdad Cuando tienes Una El aficionado Exacto Además me dejaron Para conseguir el perico Y que yo suba Diciéndonos El dealer pasó No me quise subir En el carro No está el perico No, no Me matan Entonces Yo subía el carro Además no era Primer dealer Con el que yo Lidia ¿Por qué piro así? ¿Por qué piro así Tantas cuadras pana? Porque él estaba Histérico No, no Él estaba histérico Porque nosotros Lo teníamos mucho rato Esperando Porque la chama Que lo llamó Tenía el celular En silencio Entonces él tenía rato Esperando allá abajo Que es la falta La falta de respeto Máxima Para el dealer Es la falta máxima Código Código Entonces él estaba Histérico Histérico Y por eso Le dio la locura Y él me dejó Cerca de Insurgentes Que es una avenida Que queda como a seis cuadras De mi casa O sea Me dejó Me dejó botado Y yo nunca Dije nada ¿No? Es una Chamo Tenemos que hacer esa película ¿No has pensado en dirigir? Sí Dirigir es una de esas Que es como una Algo Algo que quiero hacer literal Antes de morirme Porque además fue Como te digo Mi inicio De llegar a este mundo Fue Queriendo dirigir Eso era lo principal Para mí Escribir y dirigir Es que Tu stand-up comedy Viene de Es como Un director Que te está echando Un pitch Para una película Sí Eso sentí también Cuando te estaba viendo Tus especiales Hay una parte Cinematográfica Para mí es muy importante De ritmo No ahorrar tiempo En ese contexto Que incluso Hay ciertos cuentos Que a la gente Le puede parecer Que es muy largo Pero es parte De la experiencia Y aparte Haces un paréntesis Dentro de la historia Y te metes en otro paréntesis Y otro paréntesis Y otro paréntesis Y otro paréntesis Y de repente Dices Venga Estoy metido en este Y de repente Regresas otra vez Sí Muy tarantinesco También en ese sentido Gracias Sí Sí Soy fan de Tarantino Desde su primera película Justo estoy leyendo El libro este Que publicó El de Cinema Speculation Está muy bueno ¿Qué tal? Muy muy bueno Sí Sí porque empieza Como contando Solo el primer capítulo Me encantó Porque cuenta Cómo fue su contacto Con el cine Que cuenta Cuando Que él con Su mamá Y con su padrastro Iba mucho al cine A ver películas Pero que en determinado momento Era el padrastro No sé si Era el padrastro Que lo llevó Como la mamá Lo dejaba Iba a trabajar El padrastro Se quedaba Y lo llevaba A él al cine A ver las películas Que le gustaban Al padrastro Sí, exacto Pero hay una experiencia Que él cuenta Que me pareció muy buena Que dice Que la mamá Se separa Y dice Y mi mamá Empieza a tener citas Con otros tipos Y dice Casi siempre Hombres negros Lo aclara Y dice Que en una de esas La mamá está saliendo Con un tipo Que es jugador De fútbol americano Y el tipo Para ganarse a la mamá Le dice Que lo va a llevar A él al cine Siempre Me llega a buscar A este tipo Y dice Que es la primera vez Que lo lleva A toda la parte De Los Ángeles Que es donde están Las salas De las películas De los negros Entonces Que todo Esta ¿Cómo es que se llama? Eso tiene un nombre Esa tendencia Y todo Que era como Black Explotation Ajá Esa Exactamente Y dice Que es la primera vez Que él ve Ese tipo de películas Y que va a un cine Que es una sala Él todo Da muchos detalles De cuál es la sala Dónde quedaba Todo Y dice Que es la primera vez Que ve Que él dice Yo era el único Blanco De toda la audiencia Y dice Que la gente Le gritaba Porque era Lo que llaman Una double feature O sea Que la gente iba Y veía dos películas Pegadas De ahí viene Grindhouse Y viene toda Esta onda Que hizo con Robert Rodríguez De hacer Y entonces Cuenta De cómo la gente Le gritaba A los personajes Que una película Que era malísima La gente gritaba Esto es una mierda Que hasta él grita Fuma marihuana Todo Era otro mood Y él dijo Que eso fue Lo que Fíjate Lo importante De las influencias Además cuando eres niño El mismo tema De lo que estábamos Hablando con las niñas Que eso Él lo marca Demasiado Dices Esto es lo que yo quiero Generar esta sensación Esta locura De mi primera vez Siempre es tratando De recrear un momento Que te impactó mucho algo Y le genera la licencia De trabajar con la cultura negra También Porque la trabaja Con absoluta libertad Cosa que ningún otro Director blanco Puede hacer Exactamente Puede hacer Yo recuerdo Yo estaba en la escuela de arte Vivía en Canadá En esa época En Halifax Y había una cinemateca Al lado de mi casa Donde pasaban Pura cine independiente Siempre Y este día Había que ir a ver Una película Siempre iba Con mis panas Y vainas A ver que había Había una cartelera mensual Y tú podías ver Que películas independientes Había Que si Kurosawa Y vainas Burda Malandas Que me cultivaron Muchísimo Y ese día Había que ver Una película De un director nuevo Que se llama Tarantino De Los Ángeles Que estaba como que Rompiendo las reglas Con esta película Y había que ver La que acababa de salir Y me Estuvimos en la sala Me compro mi café Y me siento Y algo que no había Pasado nunca Era que el jefe De la cinemateca Antes de que Comenzara la película Se sale Y se para enfrente Y dice Señores Bueno Vamos a ver Una película De un joven director Que se llama Que vete en Tarantino Esta película Es bastante fuerte Y si se sienten Con la necesidad De pararse Y irse Siéntanse cómodos Que lo pueden hacer Y serán remunerados Con su Con su boleto Porque Y yo Merga Que es esto Provo Demasiado Era Reservoir Dogs Pero es el reservo Y yo Merga Y efectivamente Comienza la película Y la parte del medio Que es la parte No quiero decir mucho Pero la parte de la oreja Varios se pararon Y se fueron Que locura Con la oreja Y ese día Yo dije Chamo Wow Esto Que bolas Este director Aparte Nunca había visto Los Ángeles Los Ángeles En cine Como con ese Con esa Crudeza Y a partir de ahí Quedé fascinado Y como una de mis Influencias principales En el arte Con Pulp Fiction En el 95 Me sentí un poquito Desilusionado Todo el mundo Ama Pulp Fiction Yo soy de los que Piensan que Pulp Fiction Es Reservoir Dogs Hecha con billete A mi me encanta Pulp Fiction Me molestó Es que como fanático De Reservoir Dogs Y lo crudo De Reservoir Dogs Pulp Fiction Se convirtió Como que Bruce Willis Me molestó Que haya trabajado Con Bruce Willis No sé Me pareció Increíble Que resucitó A John Travolta Eso me pareció Como que Aparte Como que tenía eso No solamente Es la película Sino Arte en el casting Arte fuera De lo que es El producto final Entonces decían Oye Me integró a John Travolta Ya eso era Una obra de arte De por sí A mi lo que me gusta De Pulp Fiction Más que la película entera Es esa secuencia De John Travolta De John Travolta Con Oma Thurman Desde que la busca Hasta que la dejan En la casa Con todo lo que pasa En el interín Me parece una joya El diálogo En el café En el restaurante Más el diálogo En el carro No y el del carro Sobre simplemente Las cosas Primera vez que introduce El diálogo cotidiano De McDonald's Por ejemplo Del shake Que ella está tomando Eso es muy Es muy original O sea Es muy Yo soy fanático Duro de Tarantino Mi favorita de él Es la última La de One Super A Time in Hollywood Ah sí Sí la he visto Ya he perdido la cuenta De cuántas veces La he visto Es una película Que me parece Como un Un espectáculo O sea Es una cosa Que la puedo ver Una y otra vez Y otra vez Y otra vez Y es algo que me viene También de mi padre Que él ve las películas Múltiples veces No tiene problema Y también One Super A Time La he visto Infinitas veces Pero por ejemplo Mi papá fue el que me Introdujo al fanatismo Con John Wick John Wick Yo me parecía Que era una película De acción X Este Y mi papá Y que volví a ver John Wick Mi papá es uruguayo Es fantástica Mata a todo el mundo John Wick Entonces claro Ya veo John Wick Y me recuerda a mi papá Y me encanta John Wick Como personaje Algo que me fascina Siempre también De la crianza Que yo tuve en mi casa Es que mi papá Veía un cine muy Como Todo lo que era Bueno La corriente Desde los 70 Con Fellini Los 60 Y toda esa gente Pero tampoco había nunca Problema en mi casa Con que fuésemos Fanáticos De una película De acción así Clásica Clásica De cuñazo Exacto Pero no hay este Exacto Como Se caen a coñazos Mientras Ahí matan a más gente Más nos gusta la película Y eso siempre me parece Muy sabroso Yo siento que Tarantino También tiene mucho que ver Con Con la comedia Y de hecho En todas sus películas Es comedia pura Totalmente Entonces Pero hay una Un constante elemento De comedia No hay ninguna película De Tarantino Que sea un drama Yo soy fanático De Reservoir Dogs Por ser la primera Y fue la que La primera que vi Y la vi en la sala de cine O sea Para mí es un recuerdo Muy bonito Pero también soy fanático De Jackie Brown De cómo se desarrolla La película Y de Hateful Eight También soy fanático De los No sé cómo se dice en español Hateful Eight ¿Sabes cuál es? Sí, claro Eres fanático De las que han sido Como vamos a decir Menos exitosas A Tarantino Le encantaría hablar contigo Sí, sí, sí Porque siento que Son las más Como las más despreciadas Se va a retirar Dicen que se va a retirar Dicen que esta es la última La que va a ser La que va a ser ahorita Sí Que también está ubicada Como así Como en los 70 Y finales los 60 Que es la época En la que él creció En Los Ángeles Y háblame Del stand-up Americano ¿Lo sigues? Es mi principal Referencia Siempre fue lo que vi Desde el inicio Es lo que sigo viendo Me encanta ¿Te gusta Shane Gillis? Mark Norman Los nuevos Shane Gillis no tanto Mark Norman me parece muy bueno Mark Norman Lo tuve Tuve la oportunidad De verlo en Nashville Sí, nos presentamos En el mismo club Que es un Ay, olvidé el nombre De ese club En Nashville Un club de comedia Y tú sabes que ellos Se lanzan Los comediantes aquí Que están en ese nivel Como en el que está Mark Norman Se lanzan unas Como mini residencias Que están Que si el miércoles Dos días El jueves dos funciones El viernes tres El sábado tres Y el domingo Se lanzan que si cuatro O sea Es un intensivo Durísimo Así que yo no No entiendo Ni cómo lo hacen Te lo juro O sea A mí me parece Que ya hacer una doble función Te deja mamado Y tuve la oportunidad De verlo Y me parece un comediante Fantástico Pero también me parece Que es un comediante Que como todos sus formatos Son chistes Que no duran Casi nunca más de un minuto Son Premisa Punch Premisa Punch Es admirable en ese sentido Porque es realmente Un comediante de verdad En el sentido De que es chiste 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 Pero llega un momento Que me cansa Que digo Verga Pi Pi El coño madre Es muy coño de madre Es probablemente El más coño de madre Que hay ahorita Realmente Y Ralph Barbosa Ralph Barbosa Me gusta mucho Me parece como Un carajito genio Me impresiona El estilo de él Es como súper sutil ¿Verdad? Y es anticuado Que eso es lo que me Tiene mucho De los comediantes De los 80 De los 90 Porque no es No está intentando Ser malo Ni está intentando Ser como incorrecto Simplemente lo es El chiste se desliza Y te cae Después de un rato O algo así Es una técnica De timing Es muy bueno Es muy bueno Es muy bueno Él es excelente Siempre Estaba hablando justamente Que hay otro Comediante mexicano Que George López Puede ser Claro Por supuesto Bueno que estuvo Hablando mierda de él En un podcast así Pero no fue así No fue así O sea No fue mierda Sino que le dijeron Le preguntaron Mira Y esto es cuando Ralph Barbosa Ralph Barbosa Acaba de De explotar ahorita Sí tiene como un año Literal Quizás Desde que yo lo veo Así en redes Y le preguntaron En un podcast A George López Mira conoces a tal Y él no lo conocía No Aaron Noem Y como que Eso se convirtió Como en una especie De disc Como que wow Y tal No lo vas a conocer Y vaina Pero Pero en tu lugar Que te pregunte yo ahorita Por un comediante tal Venezolano Que está surgiendo Y que de repente Tú por tu chamba Y por tu trabajo No estás al tanto Y dices que no lo conoces Y eso puede caer quizás mal No Y la verdad Y la verdad es que Uno no La mayoría No Pero yo creo que es un duro Es un duro Sí, sí Lo sé Este Y ¿Y Chapelle? Chapelle me encanta Mis favoritos son Chapelle Louis C.K. Y Norm Macdonald Yo diría que esos tres Son como para mí Los maestros máximos Ok Que existen ahorita ¿Y Rogan? Joe Rogan No Joe Rogan Me gusta su podcast Pero como comediante No, normal O sea, he escuchado sus shows Y siempre tiene algún chiste Que me cago de la risa Y me parece bueno Me gustó el que tiene De los gatos veganos No sé si viste ese Ese me encantó Siempre tiene un chiste Que me encanta Pero no es para nada Pero prendió la escena en Austin Es un tipo muy importante Y muy Y una gran referencia Porque es un tipo Que Que la gente Ahorita es el podcast Más escuchado del mundo Pero ese carajo Tiene dándole Como desde hace 15 años Esa vaina Entonces Fue muy visionario En ese sentido Y me encantó Cuando tuvo En el programa Tom Green Que Tom Green Él cuenta Él lo dice En el podcast Que fue su Referencia Que fue para su casa Y tenía toda la vaina instalada Seteo por internet Leyendo que el tipo No lo puede creer Lo que está haciendo Tom Green Y siempre lo pienso En el sentido De como Muchas veces El tipo Que es el máximo innovador No es el que más pega Justamente por ser Tan innovador Es como que La gente simplemente Los que saben Saben Y quedan muy sorprendidos Es lo que están haciendo Pero es demasiado moderno Para el momento Y ya después Son otros Los que se convierten En unos monstruos Eso siempre me ha parecido Muy interesante Como muchas veces El que inicia la chispa No es como el que la vive En cierto sentido Y la música En el rap ¿Cuál es tu relación? ¿Cómo lo ves? Me imagino que mucha gente Quiere saber esto Mira Yo no soy una persona Que conozca mucho de rap Yo Pero vas a los conciertos Y lo pones En tus quotes Antes del show Sí El rap es importante Para mí Pero no soy De nuevo conocedor Del rap A mí me gusta el rap Es muy parecido A mi relación Con David Bowie Yo amo a David Bowie Me fascina Pero yo no me he escuchado Todos los discos De David Bowie Ni me sé todas las canciones De David Bowie Es como Todo lo que Que figura Lo que él representa Y me pasa lo mismo Con el rap Que me encanta Lo que representa Me encanta La fuerza que tiene No sé Soy Bueno Soy fanático Me gusta mucho Eminem Pero me gusta mucho También Kanye West Que Angélica No lo detesta Y me critica mucho Que me gusta Kanye West No lo pueden tumbar No, no Él es incancelable Y A mí me parece Que es un tipo Sumamente interesante Que no tiene que Estar En que yo esté De acuerdo con él Claro, por supuesto Me parece Estamos hablando de la música Sí Y como personaje También Como Como un tipo Que realmente está Totalmente Comprometido Con no decir Ni hacer lo que se espera de él Eso me parece Fantástico Con la libertad de expresión Con la libertad de expresión Y le trae muchos problemas Y se los seguirá Trayendo toda su vida Pero yo siento Que la gente Que es así Que no Hay muchos también Dentro de la comedia Son muy valiosos Y no son cancelables Siempre se va gente A rechar con ellos Pero no los puedes cancelar Es como Están más allá Del bien y del mal En la libertad de expresión Tienes que tener La libertad Para ser ofendido Pero nadie se quiere ofender Pero quieren libertad de expresión Yo creo que la gente Sí se quiere ofender Y sí valora mucho Siempre lo digo En la comedia Siempre hay comediantes Muy grandes Que son como Muy familiares Vamos a decir Un Gabriel Iglesias O cualquier cantidad De comediantes Seinfeld Se viene muy lejos Que no Pero Clean Lo que llaman clean aquí Clean 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 De verdad Que no dicen Ni groserías Pero los comediantes Más masivos Son los más coño de madre Casi siempre Entonces es mentira Es como una cosa Que lo quieren poner Como que realmente Lo más importante Es que seas correcto Cuando claramente Lo más importante Es lo otro Es que no lo seas La gente no está Esperando eso en un show Baja el show para eso Baja el show para ver Gente que rompe Esas barreras Exactamente Que dice lo que nadie Quiere decir Nadie quiere ir a un show Así que se nota Que es como Que el tipo Está cagado Estoy yo En la audiencia No puedo estar El tipo que está En la tarima Está cagado Eso no existe Es como un Eminem Del stand up Tú Yo no me considero Como nadie Simplemente Si siento Que es importante Y siento que es importante Muchas veces Es una cosa Que yo antes No lo sabía Dejarse ir En tarima Y no tener problema Con decir Una vaina Que está mal ¿Me entiendes? En el sentido De que está mal Hasta para ti Que lo estás diciendo En el momento Explorar ¿Sabes? Como que ¿Qué pasa Si digo esto? Tienes una disciplina Eres una persona disciplinada Con tu trabajo Eso sí sé Tienes una disciplina De cómo Escribes Cómo trabajas Cómo más o menos Cómo es Yo tengo Mira yo ahorita Tengo El show Aquí en Miami Que me presento Una semana Sí Una semana No Y yo lo que hago Es todas esas Dos semanas Y sobre todo La semana De show Yo estoy escribiendo Todos los días Me siento Un rato Y trato siempre De sacar Dos, tres chistes Diario Entonces Porque yo sé Que para yo tener Una hora de material Tengo que tener Como unos 10 bits 10, 12 bits Así como si fuese Y duran tal cual Como una canción Un beat puede durar Dos minutos y medio Pero también te puede durar Seis minutos Es tal cual Como una canción Entonces yo tengo Mi set list Y yo sé que tengo Que tener Cerca de 10 U 8 nuevos Para ofrecer A la gente Un show Que tenga Material nuevo Que es la intención De este show Aquí en Miami Entonces yo lo que hago Es que esos chistes Los escribo Así como medio No demasiada estructura Pero sé como que El punto Donde empiezo Y sé dónde Tengo que terminar Y en el medio Ahí es donde Me explayo Y los chistes Y se va pegando El que menciones Se va pegando El que entiende Tu chiste Que Dios lo bendiga No, no Ya no Ya yo no Aunque sea por un rato No pienso hablar De más nadie En el show Además que también Hablé de Ricardo Montaner En el show Que quería montar El clip Y Angélica me dijo Coño Va a ser un problema Seguido del otro Entonces yo dije Bueno entonces No montó El clip De Ricardo Montaner Pero guardadito Debajo Del lavaplato De la Sí, sí Tenía como una casita ahí Eso es muy Eso es muy También a la gente Le encanta eso Eso es una cosa Que es impresionante A la gente le gusta La maldad Bueno pero es que Este es comedia Amén La gente se lo toma Se lo toma en serio Estoy seguro Que eres pana De él Y puedes ser pana De Ricardo Y estás simplemente Haciendo comedia Sí, sí Depende también Del tono Relájense Relájense viejo Relájense Qué bien Qué bien Qué bien Y en la pintura Recibías influencias De tu padre Veías pinturas Basquiat Keith Haring Estos pinturas nuevos De los De los De los De los De los De los 80 A mi papá Le gustaba mucho Para ver Bueno muchas cosas La verdad Le gustaban a él Pero obvio Le fue mucho Tuvo mucha influencia En el Picasso El mismo Dalí Pero también Otto Dix Cosas así Claro Lorca Muchos realmente Eran muchos El tipo de pintura Que se veía en la casa ¿Y no intentaste tú pintar? No Nunca tú Sabías Estaba claro Que eso no era lo tuyo No O sea Y yo recuerdo Incluso ayudar a mi papá A pintar Que de repente Una parte Grande del lienzo Que iba de un solo color Él me dejaba pintar Ese Como rellenar eso Y él remataba Y siempre la Como hacer bits Tal cual Y es eso Él criarse en un ambiente De creatividad De creatividad Donde mi casa estaba llena De lienzos Y óleos tirados Por todos lados Y un caballete Y una caja aquí Con unas pinturas Y unos pinceles Entonces era un ambiente Como que era muy natural Y la mayoría De los amigos De mi papá Eran músicos De los uruguayos Que tocaban en la sinfónica Y entonces Era todo un ambiente Muy artístico Pero de manera Totalmente natural ¿En la sinfónica cuál? En la sinfónica En la Bolívar Sí En la sinfónica de Venezuela Este que llegaron Bueno fue tal cual Cuando hubo la migración Desde el sur Que interesante Como se repiten Entró que sea un uruguayo Y mira Están buscando Uno que toque oboe Llámate a Rubén Se llegaba el uruguayo Con su oboe Y así entraron varios En la sinfónica ¿No has visto La serie 1883? ¿1883 cuál es? En Paramount Plus No No tiene que ver eso Es un director Que se llama Taylor Sheridan Ok Y habla sobre Bueno Obviamente Sobre 1883 Y la población Como hicieron La migración Hacia el oeste Ok De Texas para allá Como fueron poblando Ya es claro Los Estados Unidos Necesitaban poblar Esas nuevas tierras Hacia el oeste De pasando Texas Eso era tierra de nadie Habían puros bandidos No había ley Prácticamente Y estaban también El lejano oeste El lejano oeste Y estaban también Los indios Las comunidades indígenas Ahí Los Comanchi No sé qué más Todas estas Todas estas tribus Que eran realmente Sanguinarios Y coñemales Al igual que los bandidos También En el sentido De que protegían Su tierra Pues no entiendes Con razón Y Se dieron cuenta Que la única manera De hacerlo Era poner anuncios En los periódicos En Europa En los países De Europa del Este Anuncios en los periódicos Mira hay tierra Para ustedes En los Estados Unidos Vengan Pero no ponían El pequeño detalle El pequeño detalle Que quizás Podrían ser asesinados Pero en el acto Claro Entonces esta serie Trata sobre Una comunidad De inmigrantes Alemanes Sobre todo alemanes Y de Europa del Este Que llega A ciertos pueblos De Texas Y este grupo De Cowboys De vaqueros Se encargan de Llevarse A toda esta gente Hacia Oregón Porque la meta Era llegar a Oregón No sé por qué Pero Oregón Era como La meta deseada Y esta serie Trata de todo Este proceso Eso es también Cuando la fiebre Del oro Coincide Creo que la fiebre Del oro Es No es 40 Sí Sí Coincide con la fiebre Del oro Pero esto Coincide con que La cantidad De leyes Que había en Europa Y no había mucha libertad De pensamiento No había libertad De muchas De muchas cosas Ellos simplemente Se guiaban Porque América Era la tierra libre La tierra libre De religión Y una peladera De bola dura En Europa En esa época Y llegaban Sin fotos Ni nada Sino con una idea De llegar a Oregón Entonces esta serie El director Taylor Seridan Se encarga De que sea bien Realista Yo nunca había visto Algo de realista Con la Con la ignorancia Que llegaban Estos tipos Sin saber No sabían Muchos no sabían Nadar Porque era ilegal Nadar Yo no sabía eso Era ilegal Nadar En Alemania Y no sé por qué No me pregunten Pero entonces Este grupo de cowboys Que si eran diestros De Texas Se encargan De Claro porque les pagan De llevarse A toda esta gente Hasta Supuestamente Hasta Oregón Y bueno En el proceso Surgen una cantidad De cosas Hay un La prota Es una 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 muchacha Que es la hija De este cowboy Que también Quieren hacer Este viaje Pero Te la recomiendo Luego él hizo una Que se llama 1883 Luego continuó Con una que se llama 1923 Y después se convirtió En una que se llama Yellowstone No sé si Ah Eso termina en Yellowstone Sí Es como Una misma Universo Es la misma familia Pero va viajando A través de décadas Ya Yo le gustó No la he visto Pero sé que es muy En el presente Ok Sí Es la familia En el presente Pero entonces Está en 1923 Y 1883 Wow De la mente Te la recomiendo Y viste la nueva De Scorsese Killers of the Flower Moon No la he visto todavía La voy a La voy a rentar Para verla En la casa Increíble Increíble También te muestra Una cara Del oeste Bueno esto es En Oklahoma Cuando Las comunidades Indígenas De Oklahoma Descubren petróleo En su comunidad Ok Entonces Yo no sabía nada De esto Estas comunidades De indígenas De indios No recuerdo el nombre De su De su tribu Eran millonarios Porque tenían petróleo Y yo nunca había visto Una película Que tratara de indios Con carros Ropa cara Tenían billete Claro Y la idea es que La raza blanca Fueron poco a poco Más vivos Fueron Casándose Con las mujeres Indígenas Para obtener Para obtener La herencia Y fueron eliminando Matando Para ellos Quedarse Y poco a poco Eso se desapareció Y quedaron Quedaron Dueños Del petróleo En Oklahoma Pero muy Muy buena Y es corcisiva De verdad Hace la parte durísima Si Bueno Un monstruo De verdad Bueno el tiene una película El rey de la comedia No sé si la has visto Claro Con Robert De Niro Y Jerry Lewis Correcto Peliculón Y no es una película Conocida de él Incluso gente Que sabe de Scorsese No la ha visto Siento hay películas De él Que ya Se han perdido Un poco Ahorita vi que va a ser Una de Cristo Otra de Cristo Así No sabía Esa es la nueva Que va a ser La nueva Que va a ser Scorsese El salvoconducto By Johnny Flecha Powered by Canvas El salvoconducto El salvoconducto llega a ustedes Gracias a Pepitería 13 En Miami, Caracas y Barquisimeto Los mejores pepitos guaros USA Import Venezuela Las mejores marcas y ropa 100% original Enviada a todas partes de Venezuela Science R Us Lo mejor en imprenta Rotulación Calcomanías Y material publicitario Aquí en Miami ¿Qué tal ser padre? ¿Cómo la ves? A mí me encanta la verdad Y de hija Estoy fascinado Y de hija Yo quería tener una niña Entonces me siento afortunado Yo también Porque quise tener una niña ¿Sí? Sí, sí, sí Con Andrea Condruce Y yo así Qué suerte, ¿verdad? Yo ya no quiero tener más Eso sí Me di cuenta que ya con Eres como antipoblador No, no Más bien Muy poblador Me gustaría Si tuviese todo el dinero del mundo No tendría dinero El problema en tener No sé Cinco años No habría ningún tipo de rollo Pero Pero siento que no O sea Es una responsabilidad muy grande también Entonces El tener que estar presente Es muy importante Y yo ahorita Todo esto Lo estoy apenas descubriendo Porque Lee tiene apenas Va a cumplir cuatro meses Entonces todo es muy Muy nuevo para mí ¿Y qué tal? ¿Cómo te sientes? Yo me siento muy bien Yo estoy fascinado con ella Me encanta ¿Sientes que ha cambiado algo En tu vida? Sí Toda la vibra de mi vida Siento que ahorita Está totalmente enfocada En ella Y me Y me hace mucha Ilusión Como verla crecer Ver en ¿Quién se convierte? Que no No hay forma De saberlo ¿Qué hace con su vida? Y me pasa lo mismo Con Luna Con la otra Que tiene ya siete Y la veo creciendo Y veo como se va formando Su personalidad Y todo eso Es lo que me parece más Apasionante Ese tema Ver realmente La formación De una persona De un humanito Totalmente Es muy Muy interesante Y siento que No voy a decir Que todo el mundo Lo debería vivir Porque creo que no Todo el mundo Está hecho para ser padre Ni tiene por qué serlo Pero siento que es una Experiencia humana Muy poderosa La de estar en la Intervenir en la crianza De un niño Y de otra persona Y de forzarse Para que sea Un ambiente De pinga Sano En el cual pueda Realmente Dentro de los límites De la sociedad Hacer con su vida Lo que quiera Totalmente Es una gran responsabilidad También Y es un gran Enorme placer Verlos crecer Y verlos Como que Entender lo que tú haces Y tú entender Lo que ellos hacen Y compartir Yo Desde niño Siempre quise ser papá Tenía como eso Siempre Yo soy papá Desde los 27 años Ok Así que yo veo Ahorita mucha gente Sí como con 30 Y no tienen hijos Y yo O sea Tú no sabes Cómo es Porque yo Desde muy joven Ya tenía Esa responsabilidad Encima Y como te dije Con Drew Fue Ella creció Y ella Ha sido testigo O sea Me conoce Ha sido testigo Si iba de gira Conmigo En el autobús Con tres dueños Conmigo Compartía conmigo Esas experiencias Y ha visto Como todo Mi Mi arco Mi cambio Desde ese entonces Hasta ahora Yo soy una persona Totalmente distinta Claro A la que estaba Con ella Cuando ella nació He cambiado mucho Ella también ha sido Como parte de eso Y luego que ella Entra en la música Fue para mí Como que Wow Y verla cantar Y verla Y verla Desarrollarse Artísticamente Descubrir su voz Es una persona Muy independiente También Es una persona Que tiene un carácter También bastante Fuerte Y recio Al mismo tiempo Que somos muy unidos También hemos tenido También muchos Momentos Donde hemos discutido Y ella Tiene su pie firme Arrecha La carajita Arrecha Es arrecha Y eso también Me ha enseñado Burda Pero no hay Ningún consejo Que se pueda dar Es como que Mira Eso es como Dándole Y ver A mí me parece Interesante Como En cualquiera Que sea El oficio De la familia Hay una posibilidad Grande De que el hijo Se vaya Hacia ese lado Porque yo lo veía De repente Esta gente Que tú ves Que es un médico Y te dicen Bueno Mi papá es médico Y mi abuelo Es médico Entonces Dices coño Es Es como un poco Obvio En el sentido De que La familia Tira Hacia lo que Sabe hacer La familia Claro Es el negocio Familiar Pero lo pasa Lo mismo Con la música Con la comedia Yo siempre me encantaría Que alguna de las niñas Quisiera ser comediante Porque pienso Que Oye Son muchas las cosas Que yo le podría Decir No enseñar Ni siquiera De Esto se hace así Sino de Adelantar Que son cosas Que cuando has estado En el medio Entiendes Y que sabes Que es lo importante Como Como se puede Pulir Todo eso Sobre todo Que la comedia O el rap Es algo que No debes hacer O no debes apoyar Entonces yo tomé orgullo Como que no Como yo soy el primero Yo soy el primer músico En mi familia No soy el primer artista Porque si mi tía es artista Y Y mi hermano Y mi hermano También Pero soy el primer rapero Soy el primer rapero En mi familia Yo rompo Todas las demográficas Como rapero Porque De donde yo vengo No usualmente Viene gente Que está involucrada En el rap Rompo todo Ese paradigma Completamente Si sé Que mi mamá Y mi papá Cuando se enteraron Que yo iba a incursionar Seguí en el rap Y me decían Pero Pero como es eso Se volvió loco Este chamo Como es posible Esa vaina O sea No No encajaba Dentro de eso Y Y al padre Le preocupa Y no a veces No es por mala vaina Y aparte Que yo tenía ya Una carrera Comenzada Como artista plástico Y mi papá me decía Pero ya va Pero no abandones Las artes Porque eso Yo no Mi futuro Es en el rap Y esto es lo mío Y aparte Me lo demostró La misma profesión Me lo demostró Yo Como artista Había como un público Y si me fue Me empezó a ir bien Pero en el momento Que me meto en el rap Y que yo digo En Venezuela Hay una tierra fértil Para el rap Porque prácticamente Sembré la primera semilla De esto En Venezuela No había nada Había Había algo que se llamaba Merengue Merengue house Y ese tipo de cosas Pero cuando yo llego De México Porque yo viví en México Tres años En los noventa Después de graduarme Me mudé a México DF Que por si Tengo esa afinidad Si yo también viví Un poco más de tres años Me encantó Fue para mí Y aparte Quería conocer Una ciudad Latinoamericana Que no fuera la mía Claro Era importante Ver una identidad Latinoamericana Que no sea la mía Y ver Y conocer más Sobre Que ser latinoamericano Sin simplemente ser Venezolano ¿Me entiendes? Totalmente Dame esa amplitud Latinoamericana Y México México tiene esa amplitud Latinoamericana Y dice Ok Es un país fascinante Y la cultura Sale de las paredes Es una cosa Como que la influencia Entonces estuve Ya tres años Ahí fue donde Me hice como DJ Me hice como productor Comencé mis primeros pasos Como DJ Y luego Llegó la hora De traer todo eso Para Venezuela Y Y tuve que abandonar El arte Y simplemente Abandonar No lo quería No quería saber nada De los museos Nada de que Que buena esta obra Que interesante Y tal Tres personas Te están viendo la obra Mi propósito En la escuela de arte Con mi generación De mi grupo De la escuela de arte Era ser masivos Ser masivos Nosotros La misión de nosotros Como en la escuela de arte No era una galería Donde entraban Tres personas Cuatro personas Sino era vender En 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 Walmart O sea Era como que Vender a nivel A nivel A nivel A nivel Masivo Y por eso Es que cuando Conozco el rap Y entro en rap Me enamoro el rap Y digo Esta es Esta es mi Mi vertiente Y cuando comienzo Con la corte En 1997 Y llevo mi primer disco Que lo armamos así Lo armé a mano Lo imprimí aquí en Miami Lo armé a mano Y llevé el primero Para un periódico Que se llamaba Urbe Que era la red social De De los 90 Claro Yo recuerdo Urbe Urbe era famoso Cuando yo estaba En bachillerato O sea Era lo máximo Llevé el disco Y ahí mismo Ellos me hicieron Una entrevista Al mismo Entregué el disco Y cuando regresé a casa Ya me habían llamado Para hacer una entrevista ¿Qué acabó Hace este disco A la corte No sé qué vaina? Y Después de la primera entrevista Que salió Un layout Un layout en Urbe Sobre la corte Y empezaron a sonar En la radio No solamente En la radio Sino empezaron A divulgar El CD Mi vida cambió De la noche A la mañana En tres meses En tres meses Pum Y ahí dije Ah no Entiendes Tenía razón Yo Esto es lo mío Nací para esto Y es una combinación Entre ser productor Ser rapero Ser DJ Pero también ser Una persona clave En la movida cultural Que es lo que considero Porque es difícil Ver como quien soy Dentro de la movida Porque no soy solamente DJ Y no soy solamente Productor Y no soy solamente 100% rapero Sino soy como una persona Que como que Un impulsador Me siento como Un impulsador de la movida Me siento una persona Que sabe trabajar Con otros artistas Busca darle oportunidad A otros artistas Y como que Crecer en esa manera Crecer de esa manera Y Ese fue el objetivo Y mi vida cambió Por completo Al realmente entender Cuál era mi función Y Seguir mi pasión Y de la pasión Abrir nuevas puertas Porque fue como Fui entrenado también Artísticamente En la escuela de arte Donde fui Era como que Aquí Vamos a seguir Lo que se comenzó En los años 70 Pero vamos a romper Toda la frontera Y vamos a buscar Nuevos medios de expresión Claro Nuevos medios ¿Cuáles son? ¿Cuáles son los que existen? Había que Uno se fueron para El arte digital Otro se fueron para El internet Otro se fueron para El rap Y yo Me fui por la música Y Y cambió mi vida Completamente Y DJ 13 Se convirtió Mucho más grande Que Carlos Julio Molina En ese sentido Y Aquí estoy todavía Pero La demográfica Donde yo vengo No era Para ser rapero Claro No era Más bien Fui criticado Muchos tiempos Que Este cifrino ¿Qué está haciendo? Y tal Este Yo decía Muy malandro Para ser cifrino Y muy cifrino Para ser malandro Entonces había Como que En ese medio Me fui moviendo Y fui creciendo Y evolucionando Sí A mí Me Recuerdo Mucho Lo mucho Que escuchábamos Los discos De la corte Justo en esos años Que eran Los años Donde yo estaba Empezando A ir a fiestas A tomar curda A meterse una pega Con los amigos Y era como Coño Era increíble De verdad Es que esa época Fue Increíble Fue mágica Y qué sabroso Es escuchar algo Que te gusta Que está hecho En tu país Por gente Que es como tú Eso es una Una vaina Que es incomparable Eso era lo que yo quería hacer Yo quería hacer Música Venezolana Auténtica Y cuando Yo no comencé rapeando Comenzó rapeando Fue Bostas Brain Que fue el rapero Principal de la corte Y cuando Yo lo conozco Y empieza A él a rapear En español En venezolano Yo fui la primera persona Que tuve el honor De escucharlo a él En las primeras maquetas O en mi casa Cuando improvisaba Y luego lo fuimos grabando Y fuimos evolucionando De cassettes A CD Y yo de Wow Estoy escuchando El lingo Venezolano Auténtico Fui primero En como escuchar eso Y luego fue creciendo Y se fue expandiendo Y empezaron a salir Más artistas Y más artistas Y eso se convirtió Ya como en toda Una civilización Ahora que El rap venezolano La lírica venezolana Es una de las más respetadas En Latinoamérica Claro Movimiento Cuando empiezo Movimiento Movimiento Pero mucho más Que O sea En Argentina Es súper respetado O sea Como que Hay muchas cosas Artísticamente A Venezuela Nos ven tal Pero en el rap No nos ven tal En el rap Nos ven como Los más altos Y eso es producto De todos estos artistas Que han puesto De lo suyo Y ha sido como parte De toda una evolución Cultural muy fuerte Que hemos Logrado hacer juntos Todos Todos juntos Y ver ese proceso Y luego que la gente Le gustara Y que la gente Se lo vacilara Y que la gente Respondiera ante eso Este Fue Fue increíble Al principio Al principio Nos llamaban muy localistas Que sonaba muy a Venezuela Y no era internacional Porque siempre había que competir Contra Puerto Rico Dominicana México Pero eso lo dice Esa gente que no tiene Ni puta idea Porque eso son Es como Son Siento yo que Siempre hay Como un tipo de crítico O persona Ya ni crítico Porque ahorita Con redes sociales Cualquiera Que tiene como este comentario En el cual te quiere Hacer sentir mal Por ser venezolano Y por tener identidad Cuando ves que Que no pasa en México Que son exitosas En México Ahorita que está de moda La música banda Que es la vaina más mexicana Que existe Y que yo no la comprendo Pero es muy No la comprendo Imagínate ir a decirle A los de música banda A ustedes lo que le hace Son muy localistas Menos mexicanos Bueno yo te doy una cachetada O sea disculpa Me estás diciendo una venga Abiertamente para sabotear ¿Cómo lo ves tú Con el stand of comedy Para entrar a otros países Latinoamericanos Con tu léxico Que tú no cambias nada Ni nada Como No yo no cambio nada Porque a mí Además el vivir en México El artista en México Está obsesionado Con el tema De desprenderse De lo que es Y desprenderse De su acento Pero tú no ves a John Oliver Aquí haciendo el programa En HBO Ocultando su acento británico Entonces no ves a Trevor No va ocultando su acento De Suráfrica Porque yo tengo que ocultar Mi acento Yo lo único que tengo que lograr Es tratar de salir De las referencias Únicamente venezolanas ¿Cambias algunas palabras? No trato de usar palabras Que son más internacionales Que sean un poquito Que cualquiera la pueda entender Como playera No es tampoco un intento así Siempre lo que hago Cuando estoy hablando Es Trata de que siempre va a haber Una persona Que es el novio Una venezolana O como pasó el otro día Que fue un italiano Que es fan desde Italia Por alguna razón Que ellos lo puedan entender todo No trata de lanzar Una referencia Que tienes a juro Que sea venezolana Para captarla Pero si surge también No hay rollo Eso lo tiene todo el mundo Tú ves los comediantes gringos Y tienen sus chistes Sobre que Pero que sepan Que eres venezolano Exacto No tengo problema con eso Ni tengo problema con mi acento Todo eso me parece que Es invertir tiempo Y esfuerzo En una cosa que realmente Lo único que va a hacer Es obstaculizarte En tu crecimiento Lo creo firmemente Y creo que es así con todo Porque nadie de nuevo Le dice a Bad Bunny Que oye Aquí usaste esta palabra Que es del lingo Puertorriqueño Bellaca Es que va a pegar Es por la canción No porque la gente Va a entender Y cuando pega La gente busca Que es lo interesante Saber que es esta palabra Que significa esto Esos son de nuevo Comentarios de personas Que no saben Cómo funciona realmente esto Cómo funciona el impacto De verdad Y cómo funciona el arte En general Y lo importante Que es ser genuino Para ser exitoso Demasiado importante Mucho más importante Genuino para ser exitoso O sea Si tú quieres ser Si lo tuyo Es hacer el acento neutro Bueno señor Usted lo que quiere Es trabajar Una novela mexicana Que la vean A la gente Que ve novelas mexicanas Sin faltarle respeto A la gente Que ve novelas mexicanas Pero esa es tu audiencia Tu audiencia Es la gente Que busca algo utente Me pasó burda Yo como actor Y al llegar aquí Me tocó audicionar Muchas veces Muchas veces Para proyectos de televisión Y se me pegó un pelo Porque te decían Tienes que audicionar Con acento neutro Es más Tienes que hacer Un curso de acento neutro Claro Y lo tuve que hacer Y eran producir Las N's al final Y las S's al final Y me veía audicionando Hablando de una manera falsa La audición salía chimba No salía bien Me sentía súper falso Y no cuadraba Y esto del acento neutro Era un reto para mí Porque realmente Como que Ya va Como que ¿Qué es lo que están buscando? O sea O digan de una vez Haz el acento mexicano Y ya Porque el acento neutro Es mexicano light Es mexicano Light Es acento mexicano Y listo Esto es lo que tienes que hacer Pero que sea del De F suave No me lances un yucateco Ni nada de eso De alguien de chihuahua Sí Es una cosa que Que está bien Peleamos más Para que la cultura venezolana Se imponga Como está impuesta La mexicana La argentina Cuando tú ves cine Argentino Que es maravilloso Es totalmente argentino Y veo que Todo el mundo Lo disfruta Igualito Claro Igual lo que es español Y lo que todo El problema El problema Del venezolano No es su acento Ni es lo que hace Con sus artes Sino Va mucho más allá O sea Los problemas que tenemos Son otros Como El que un youtuber Allá no pueda monetizar Su canal directamente Con una cuenta En un banco venezolano Eso es un obstáculo Eso es un problema Eso es un problema real O sea Son problemas que tienen Van relacionados Con el sistema Con la economía Y la política La economía La política Y todo eso Hace que Por ejemplo Que Netflix No pueda tener Una sede en Venezuela Como antes Si la tenía Sony O la tenía Cualquiera de estos medios Que usaban Además a Venezuela Les funcionaba Porque era un centro Geográfico buenísimo Para tener oficinas En otro momento Netflix Evidentemente Tendría unas oficinas En Venezuela Y al tener una oficina En Venezuela Habrían Tres programitas Venezolanos Una serie Una serie ¿Cuánto hace falta Una serie en Netflix Venezolana? Pero al no existir eso Es difícil Pedir que haya Una Que sean internacionales Los artistas Les cuesta muchísimo más Porque están Hay muchos obstáculos Que son de nuevo De estructura De medios Que están fuera Del alcance artístico Que el artista No puede Están fuera de su alcance Porque están Mayores De mayores Y la estructura Que es lo que yo También siempre hablo Que por ejemplo En México Y en cualquier otro País de Latinoamérica Que tenga una industria De televisión Y de medios Esa estructura Es soporte Para toda la gente Que está arrancando Que todavía El comediante Que no puede llenar Un teatro todavía Pero es bueno Lo contratan De guionista Entonces está Ya viviendo De su medio Ya está dentro Dentro del círculo Y está escribiendo Chistes Es lo único Que hace todo el día Y eso le potencia Su carrera en stand-up O en lo que quiera hacer Igual el músico Que se yo Que está en una industria En una industria De entretenimiento Que es fuerte Bueno De repente no Su banda Todavía no la están Escuchando tanto Pero él siendo Un buen músico Compone música Para series Para comerciales Y hay toda una industria Dentro de la cual Puede él vivir De su arte De lo que él sabe hacer Eso no existe En Venezuela ¿Crees que puede llegar A existir una serie De Netflix venezolana? No creo Así como está En las cosas ahorita No porque es que No hay una justificación Económica Para Netflix Para que la hagan Entonces por eso Cualquier comediante De cualquier país De Latinoamérica Tiene un especial En Netflix Y no hay un comediante Uno solo venezolano Que tenga un especial En Netflix Tú vas a ser el primero Ojalá Tú vas a ser el primero Yo siempre decía Que yo voy a ser el primero Lo decía simplemente Por romper los huevos ¿No? Pero de nuevo Hay un tema De estructura Que obstaculiza Demasiado Al arte venezolano Y de lo cual No se habla Porque realmente Es una cosa Que la conoce La gente que forma Parte de esto Y que sabe Que esa estructura Es necesaria ¿Y tienes algún Especial Nuevo? ¿Viene algo? ¿Estás preparando algo? No, yo ahorita Estoy en la Vamos a decir Sueños y pesadillas Es el último ¿No? Correcto Sí, yo siempre hago Mi manera de trabajar Sueños y pesadillas Fue uno que salió Como a mitad de la gira Porque ya tenía un año Sin subir un especial Yo me tengo Como regla personal Subir uno al año Cada año y medio Pero no más de eso Y ahorita Lo que voy a terminar De hacer mi gira De locura Que me toca Latinoamérica Y luego Europa Y al cerrar esa gira Yo grabo Y subo ese show Y esos chistes Ya están muertos para mí O sea Ya queda subido Y ya voy A un nuevo show Entonces Es como que Mi manera de trabajar En ese sentido Es como que no para nunca Vas a hacer más cosas Vas a hacer más cosas de periquero Por favor Oye No sé si tengo chistes De periquero ahorita Creo que no tengo tantos No, no, no Tienes que ser más de periquero Es que nadie lo ha hecho Tampoco Siempre hay alguno Pues Lo de la propaganda Del perico En sí Ese fue el último El perico tumba la paloma Pero que porque a la mujer No Exacto Y Podemos hacer el corto Del dealer ¿Cómo? El corto Un cortometraje Sobre lo del dealer Oye Sí lo podríamos hacer Además es sencillito Sencillo En el sentido Que es una historia Bien clara Llegan los panas Están hablando Tal Lo que tú dices Ellos ya habían rumorado Porque le da pena contigo Sí Le da pena abrirse contigo Es que ellos son De hecho Obvio no voy a decir sus nombres Pero hay un grupito De mis amigos Que son De estos periqueros Pero periqueros de fiesta No es que se vayan periqueros De viernes Pero ellos sí Si se meten una pega Que es lo suficientemente seria Ellos se cuadran su perico Y bueno Y esta fiesta Estaba haciendo en mi casa Ey yo no me quiero poner Tan bien como que Yo no probé el perico Ni nada por el estilo Porque es importante Sabes lo que estás hablando Sí porque no No me quiero poner Como que ellos Cuando pones la cara Cuando pones la cara De periquero Se nota que sabes Sí No claro Yo sé lo que es el perico No hay ningún tipo de rollo Pero también Quiero decir honestamente Que estos amigos Son más periqueros que yo ¿Eres un periquero habitual? Ellos ¿Tú? No, no, no Nada No, no, no Yo puedo contar Con los dedos De las dos manos Las veces que me he periqueado Pero sí Para mí Lo que pasa es que A mí el perico Me parece que es una droga Excelente En el sentido De que entiendo Por qué es tan popular Y por qué el perico Es la Bueno Es el gran hit De las drogas Realmente Sobre todo Junto con la marihuana Mañana tú y yo Vamos a levantarnos temprano Vamos a hacer esta vaina No jodas Tú y yo Mañana Te llamo a las 8 de la mañana Siento que es eso Eso es lo que tiene El perico Para mí Lo que me parecía mortal Era el ratón del perico Que fue una vaina Las veces que lo probé Depresión muy muy dura Y que yo dije Esto es peligroso para mí Porque la depresión Que yo sentí Era muy muy grande Porque viene amarrada Con el exceso de licor Y el exceso de cigarrillo De todo Porque en perico No solamente eso Sino que es lo que trae Todo lo demás Exacto Es un combo así mortal Que yo sentía Esto es muy fuerte Para mí psicológicamente Y la habladera de paja En exceso Y no lo No lo No lo Lo dejé de disfrutar Vamos a decir O las veces que Ya que la depresión Sintió que yo Llegó a un punto muy fuerte Y dije no ya Pero ellos llegaron a tu casa Y ellos no te querían decir nada Y ellos conspiraron Para hacer lo que fuera espontáneo Para que fuera espontáneo Como que Como que había surgido así Eh pues yo un periquito ¿Sabes? Aquí ya lo tenían Cuadrado Qué raro Y habían escrito y todo Entonces este Eso a mí me molestó Además que no era Espontáneo No era Yo sabía que ellos eran así Pues pero Pero bueno No importa Ese día me Yo también estaba ya Cuando sucedió esta conversación Yo ya estaba borracho también Claro Añadió eso Entonces no estaba así Pero podemos hacerse corto Podemos hacerse corto Hagámoslo Yo creo que deberías de dirigir O por lo menos probar dirigir Yo creo que eres un buen director Nato de naturaleza Yo también creo que lo podría hacer Lo que pasa es que a mí no me gusta Las grabaciones Que parece como una cosa extraña Pero yo siempre Cuando he hecho programas de sketches O incluso cuando trabajaba en televisión Yo a mí me gustaba mucho La parte creativa De escribir Y decir Y esto va a ser así Y esto lo vamos a hacer así Pero la grabación como tal A mí siempre me ha parecido Que es agotadora Yo miro mucho La gente que trabaja como Canvas O como todos mis otros amigos Que están en audiovisual Porque coño Es mamante De verdad Yo me comprometo a ser el papel del dealer Ah bueno perfecto Puedo ser Somos los dos Porque realmente no hay más nadie Exacto Bueno Los amigos Los amigos Que están en el departamento Mira y para ir cerrando ya Mucha nueva generación He recibido comentarios Mucha nueva generación Que te sigue burda Burda Tienes seguidores De la nueva generación Y siempre que terminar En como en una nota En una nota bien De inspiración Para todos aquellos Que están comenzando ese camino Que tú ya llevas recorrido Que Que le puedes decir Que le paren A lo que le tienen que parar Que es los chistes Y no en lo que dirá la gente O lo que digan Incluso sus propios amigos comediantes Que sigan su camino Y que crean en su camino Y que Lo importante de nuevo Son los chistes Absolutamente Más Nada No soy importante Que si Cómo manejan las redes sociales Que todo eso Llega Con Con tu camino principal Que es los chistes La esencia La esencia Y más nada O sea Es como para el futbolista Para el que es delantero Lo importante son Los goles Por más que le digan No pero que Como tú estés No no Goles Goles Esto es igual O sea Chistes Porque a veces uno ve comediantes Que parece que están Que tienen mil prioridades Antes que hacer un chiste Que tienen más prioridades Como me veo en tarima Como el El tipo que siempre quiere Lucir bello Vamos a decir en comedia Eso no existe En comedia Mientras Más ridículo eres Y más Estás como Poniéndote una posición Que no es Que no es como Eso Eso Yo siempre que hablo ¿Cómo se dice eso en español? Oye Sí Burlarse de sí mismo Es burlarse de sí mismo Pero realmente No tomarse en serio De verdad Entender que comedia Es eso Y darle mucho Presentarse mucho Eso es lo más importante Porque ahí es que tú Yo siempre digo Que es al revés Que los músicos Los músicos hacen el disco Lo graban Lo hacen Y así Y así lo lanzan Y si bien después Hablan adaptaciones Lo tocan Como lo compusieron En la comedia El proceso es al revés O sea Tú empiezas Tú compones la canción Vamos a decir Con la gente Con las reacciones Que tú vas viendo Ahí vas editando Probando material también Exacto Entonces cuando tú llegas Al final de tu gira Es que tú tienes tu disco listo O sea Lo grabas al final Entonces eso Lo más importante Para un comediante Es presentarse mucho Mucho, mucho Pues eso son horas de vuelo Así es que tú entiendes Que En qué eres bueno tú En cuáles son Realmente tus habilidades Dónde está tu fuerte Y eso creo que es lo que te mejora Como comediante O sea No hay un buen comediante Que se presente una vez al mes Eso no existe Hermano Gracias por tu tiempo Te admiro muchísimo Gracias a ti Tienes todo mi respeto Igualmente Muchas gracias Me encantó ver Ver tus especiales Y verte De verdad Está como para mí A nivel de todos Los más grandes Espero pronto Ver tu especial en Netflix No solamente por eso Sino por lo que eso significaría Para todos nosotros Creo que Vas a ser el primero Lo vas a lograr Entonces gracias Gracias por tu tiempo Por estar aquí Gracias a ti Con tu hija Y con tu familia Por aceptar la invitación De verdad Gracias No es un honor Siempre bienvenido El Salvoconducto Hermano Gracias Vaya Let's go El Salvoconducto By Johnny Flecha Powered by Canvas El Salvoconducto Llega a ustedes Gracias a Pepitería 13 En Miami Caracas Y Barquisimeto Los mejores Pepitos Guaros USA Import Venezuela Las mejores marcas Y ropa 100% original Enviada a todas partes De Venezuela Signs R Us Lo mejor en imprenta Rotulación Calcomanías Y material publicitario Aquí en Miami